Y ahora vamos a ver la cita de Pamela y César. Pamela, me gustan muchísimo. Prefiero que las cosas vayan así lento para que no volvamos a cometer los mismos errores que alguna vez cometimos. La neta, me late es machín, pero ya le he regado mucho, así que esta vez me la voy a llevar de espacita. ¿Qué quieres salir? Santito Adrián, que no sea patán, santa vidente, que no sea demente, santa Carmencita, dame otra cita. Siempre lo soñamos.